Yo sé que le pongo el... ...debajo pancito, paso disimulando todo el tiempo, 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 el invito a los que viven murmurando, pero cuando llega el momento de vernos, llego y recorro su piel de arriba abajo yo. Y aunque pasen y le lleguen ofreciendo fuerte y moto, ella sabe de su cama y antes de su terremoto, el que la sube y la barra nada más cuantan los besos y conmigo está pleñado porque... Yo sé que le pongo el... Yo sé que le pongo el... Yo soy el que quiere ella, que le emociona a ella, yo soy el que quiere ella y le hago de todo a ella... ¡Ay! ¡Daya! ¿Dónde está mi gente? ¿Quieres bailar? ¡Sí! ¡Lucho! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Ahí rola! ¡Vamos, vamos el barrio! ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!